¿Haría el proceso de una nacional haitiana dando a luz sin problemas, sin resentimiento alguno, sin preocupación? ¿Trarías a ese niño a suelo dominicano, tranquilo, con un espíritu bonansible, cual si fuese un niño dominicano que te tocase intervenir? Elvis Samuel es el doctor del pueblo, se le conoce por su lucha patriótica, también es músico, pero vamos a conversar con él en torno a la problemática en la frontera, la inmigración haitiana, porque Elvis Samuel tiene muchas informaciones que compartir con nosotros, ya que se ha mantenido investigando este tema en los últimos 10 años. Elvis Samuel que eres médico, quiropráctico si no me equivoco. ¿Cuál es ya aceptada la migración, la mayor problemática que enfrenta República Dominicana? Por ejemplo, el pastor Ezequiel Molina ha hablado de una suplantación de la cultura dominicana. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves que el asunto va por ahí? ¿O hay otros elementos? Incluso tú como médico pudieras ilustrarnos sobre algunos aspectos que socialmente nosotros estamos descuidando. Buenas, Anel, gracias por darme la oportunidad. Para mí siempre es un chance que me dan. Gracias a Dios por este día. Mira, esta migración haitiana no es una coincidencia. Todo esto viene planeado, todo esto viene organizado. Desde Hipólito Mejía, Danilo Medina, Leonel Fernández tenían su plan con esta agenda de la fusión. Destruir. Haití es un país sin estado. Un país donde impere el caos, la tragedia, la desgracia, la muerte, el hambre, la incertidumbre, todo ese tipo de cosas. Entonces, allí mansillan una nación. Entonces, quieren destruir la dominicanidad. Son los planes que, eso surge desde Washington DC. Washington DC, eso es de ahí, de los gringos. Entonces, estos organismos internacionales, es muy triste como estos gobiernos que han pasado por aquí. Que no digas que ellos están presionando. Si tú te presiones es porque tú dejaste meter presión, porque tú cogiste dinero, porque tú te comprometiste. Porque de lo contrario, si yo fuera presidente aquí nadie puede venir a mandar y decir, mira, esto va. En cuanto a la migración haitiana aquí, que no es un accidente. Los haitianos mismos están siendo víctimas de este plan, porque son víctimas. ¿En qué sentido son víctimas ellos? Si se suponen que están saliendo de un país pobre a un país más holgado, con mayor riqueza, no solo material, sino a nivel de ecosistema. Muy bien, muy buena pregunta. Son víctimas desde su país porque allá son segregados por la masa, por esa élite que gobierna en Haití. Una élite que son clasistas y racistas, porque el racismo estriba allá, se hallanó aquí. Y esa élite más la ONU que una vez ocupó allá, lo que hizo fue ir a violar y embarazar a todas esas muchachas haitianas. Han sido abusados los haitianos y yo no vine aquí a defender a Haitianos, yo vine a defender mi patria. Entonces, ¿qué le dije? Son víctimas también del sistema. No estoy diciendo que son víctimas en nuestro país, para nada. Al contrario, tiene más beneficio que los dominicanos. En la parte que usted me habló, como profesional de la salud psicológicamente, nosotros tenemos dos culturas divorciadas, pero totalmente no hablamos el mismo idioma, no tenemos la misma conducta, no tenemos la misma información. Muchos de estos haitianos tienen un comportamiento primitivo, como ha dicho, tribal, despiadado, todavía creen en el anillo, la rueda que prende, todo ese tipo de cosas. Pero el coeficiente de muchas de estas personas es sumamente reducido. Y nosotros los dominicanos somos un pueblo cristiano, nosotros somos gente buena, nosotros no somos gente mala. Estos gobiernos, como este gobierno de ahora, están de acuerdo con exterminar la dominicanidad. Pero si estos gobernantes que tú citas están de acuerdo con exterminar la dominicanidad, entonces, ¿con qué se quedan ellos? ¿Qué se quedan siendo ellos, ciudadanos norteamericanos? Yo no sé qué, yo me he puesto a pensar, digo, ¿qué van a hacer estas personas? ¿Dónde se van a meter a Benader y todas estas personas que están involucradas en esto? Porque la fusión está. La gente piensa que no, pero la fusión está hecha. Simplemente no han hecho un anuncio que formalmente pueblo dominicano, ahora somos haitianos. Y lo más triste, perdón, de esto acá. Es que sí, vamos a suponer lo peor de todo, que no lo acepto tampoco, una fusión. Bueno, la isla entera se llama la República Dominicana. Pero cuando un turista compra, principalmente europeo, compra un pasaje para venir a Punta Cana, dice Punta Cana, Haití, porque lo he visto. No dice Punta Cana, República Dominicana. Si es para Gasco que van, van a ir, no sé, ¿a dónde? Al Blue Mall, Santo Domingo, Haití. Blue Mall de la Chulchi, Haití. ¿A qué vas? Y hay muchos turistas que vienen aquí y piensan que están bien. Hay personas que me han dicho, yo estaba en Punta Cana, Haití, ¿no? Entonces, la suerte es que no tienen culpa. En verdad, estas personas, estos gobernantes indolentes que no son patriotas, que no les duele su patria. Yo esa pregunta que tú me hiciste una pregunta que primera vez que me la hacen. Yo no sé dónde diablos se van a meter o van a vivir felices aquí. Una isla, un país entero compartido con una cultura divorciada de la de nosotros que tenemos. Y digo una cosa, no todos los haitianos son gente mala, gente buena. Siempre lo digo, tengo pacientes haitianos, gente muy amable, gente muy decente. Pero esta invasión desenfrenada, desmedida, donde a diario no sé cuántos, personas. Creo que son que nacen a diario más de 20 mil muchachitos nacionalmente en el país. A diario, ¿qué pasa cuando la nacionalidad haitiana sobrepasa la nacionalidad dominicana? No habrá igualdad. ¿Qué es lo que están pidiendo ahora? No habrá igualdad. ¿En qué aspecto no habrá igualdad? No, no, porque el tema de la discriminación se da sobre la base de exigir igualdad y demás. Pero ocurre que cuando una minoría se convierte en mayoría, entonces no aplica la igualdad que ellos proclamaban cuando eran minorías. Lo que hacen es que se imponen. Porque lo que la gente no sabe, lo que a ustedes no le dicen es que la igualdad no es más que una utopía. La igualdad no es más que una quimera. Se acude o se proclama, se exige la intervención del Estado para procurar privilegios y beneficios que no se pueden lograr sobre la base de la mera meritocracia. O sea, visto así, que es lo que en verdad ocurre, la igualdad es una ficción. Se ha hablado por 20.000 años y ese estigma que tiene con nosotros de que somos racistas y xenófobos, por favor. Nosotros somos aquí medio blanquitos porque el negro tenemos, somos negros, mulatos. Sí, pero hay algo, doctor del pueblo. También no podemos, guiados por ese discurso, caer en el binarismo racial de Estados Unidos en el sentido de que solo existe la raza blanca y la raza negra. Esa conclusión es propia de una sociedad, de un país que históricamente no ha logrado superar el problema racial. Nosotros nunca tuvimos ese problema. Usted podrá decir, y se lo compro, que cultural e intelectualmente España es inferior a la cultura angloamericana. Ok, yo no discuto eso, pero al menos en el tema del mestizaje étnico, España nunca tuvo ese problema. España nunca tuvo el problema de barrera o de prejuicio a la hora de mezclar al español con el indígena. O sea, nunca tuvo un tema a discutir con eso. Estados Unidos sí. Y como nunca pudieron superar ese problema, se quedaron en el reduccionismo, digamos, binario, cromático de si no eres blanco, eres negro y viceversa. Que por cierto, a ellos, me refiero a los de color, no les han dicho que ese discurso de blanco o negro, lejos de reforzar al de color, lo que está haciendo en la práctica es precisamente separar al blanco del negro sobre la base de que es al blanco que no le interesa mezclarse con el negro. Es una trampa. Pero de todas formas, a nosotros no nos luce eso, porque históricamente nunca tuvimos ese problema. Si existe el mestizo, si existe el mulato, si existe el indio, si existe el afro, si existe el blanquito, nosotros no somos ni que blanco y negro. Eso le cabe a una sociedad que, al menos en ese aspecto, la norteamericana, no pudo superarse. Y lo que hizo fue exportar su problema a otras naciones que, de manera estúpida y borrega, lo compraron. Sí, nosotros no somos racistas en nuestro país. No somos racistas para nada acá. Entonces se han inventado toda esta vaina. ¿Sabes qué vi yo? En estos días, ¿sabes qué vi yo? Que me, oye esto, producción, oye, esto es digno de, oye esto, un colmadero dominicano, hay un haitiano que está picando un pan con un cuchillo, una arma blanca. Ambos están, ambos están así. Así de pegado. Nada más fácil para el de color o el nacional haitiano que, como no le gustó el chiste, él hizo un chiste groseramente, el dominicano, hizo un chiste groseramente racista. Entonces, el negro está al lado del haitiano picando un pan. Yo, pendejamente hasta me aparté, dije yo, aquí va a ocurrir una desgracia. Y el muchacho haitiano lo que hizo fue que se rió, se lo cogió al chiste y siguió picando su pan. O sea, te traigo esto como una prueba, como una anécdota, como dicen ahora, eso es anecdótico, no, no, no. Como una prueba de que ese supuesto, ese supuesto odio que existe entre el dominicano y el haitiano, realmente no existe. Eso es mentira, una mentira para manipularnos y llevarnos precisamente a fabricar ese odio. Mira, yo siempre he dicho, muchos, por mucho, una gran mayoría de los haitianos que se encuentran en nuestra patria, los que quieren trabajar, comer y estar tranquilos, muchos de ellos. Yo les voy a decir algo a ti, Anoto. Si fuera al revés, que de aquel lado de la frontera estuviera la sal, la miel, la leche y el pan, y estamos pasando hambre de este lado, y me dejan pasar, yo iría para allá a buscar comida. No estoy justificando la invasión. Pero si a ellos lo dejan pasar, los mismos encargados, el CESFRON, lo que sea que tengan ahí, como se llame, y cogen dinero para que esta gente pase. Esta gente está buscando una mejor vida, porque como les dije, hay una masa que está segregada. Y eso que tú dices es verdad. Hay muchos haitianos aquí. Inclusive yo sigo a uno de ellos, que le llaman, que se le hace llamar el venezolano. John. John en Argentina. El venezolano que dice que no es haitiano, que no es prieto. Y yo me río mucho, y digo, ojalá que ande la oportunidad a este caballero, déjame decirte algo. En mis oraciones de noche, que la gente va a decir, concho, el doctor del pueblo, un hombre que es tan energético, con esta vaina de la haitianidad, que si o qué. Siempre pido a Dios que ayude a que Haití se levante. Y yo le tengo un mensaje hoy a los haitianos, de que los haitianos, cuando ellos eran un estado, este país todavía era una aldea. Ellos se independizaron del hombre blanco que los subyogó a ellos por muchos años, los franceses. Y que ese es un país de gente fuerte, que se levanten y peleen por su patria. Que ellos son fuertes, son unidos los haitianos. Que no se dejen quitar su patria, sí. Que luchen. Ese es el mensaje que le tengo. Si vienen para acá, ¿a quién le dejan Haití? Exactamente. Entonces, espero que respeten aquí nuestra bandera, respeten nuestros emblemas patrios, porque no es una mentira que algunos de ellos han quemado nuestra bandera. Han mutilado a nuestra gente. El año pasado mataron no sé cuántos dominicanos por el machete haitiano murieron. No digo que todos los haitianos hacen eso, por lo que te reitero, que hay mucha gente que quiere trabajar. Y sí, salen corriendo, abandonando el país. Vi el otro día un documental de Chile, donde ya muchos de ellos, yo vi que se montaban en aviones, deportados. Yo no sé si es verdad que era para Haití que lo mandaban. No sé si en verdad aterrizaban esos aviones en su patria. O aterrizaban secretamente en un aeropuerto de aquí. Pero fueron repatriados y ellos firmaron un documento que no querían estar en Chile, porque estaban pasando trabajo. El haitiano está mejor aquí, República Dominicana, Dominicana, que en otras partes del mundo. Pero entonces en otras partes del mundo quieren que nosotros lo ayudemos, pero lo deportan como Estados Unidos, que dan latigazos en la frontera de un caballo. No lo quieren en Canadá, no lo quieren en Francia. Porque si ustedes pelean tanto y discriminan tanto al dominicano y dicen que nosotros estamos maltratando a los haitianos aquí, pues ya sea la mayor parte de lo que te pueden llevarse para su país. Es un país que necesita. ¿Hay algún problema, tú como médico, hay algún problema biológico en torno a la inmigración? O sea, ¿en verdad trae la migración de nacionales, de la vecina nación, alguna problemática epidemiológica? ¿O eso es mito? No, no, no. Mire, aquí en nuestro país, ya somos todavía un estado. Creo que casi está fallando este estado. Somos un estado porque aquí estamos organizados. Aquí tenemos las vacunas. Aquí estamos más pendientes. Principalmente el Ministerio de Salud Pública siempre ha estado más pendiente donde hay un brote de dengue, de un síndrome de enfermedades. Pero eso sí, esa migración desmedida, porque aquí no hay un registro que te dicen vamos a tomarte tu sangre, un certificado médico, una carta médica. Es muy peligroso para la ciudadanía dominicana, para nosotros que estamos aquí, o para otras personas de otros países que vivimos en nuestra patria. Esta migración sin un control, sin un registro, sin saber quién tiene hepatitis C, quién tiene VIH. ¿Cuántas enfermedades cruzarán por ahí? Aparte de muchas cosas más que escucho que pasan por ahí. Bueno, de eso no me consta. Pero sí, las enfermedades son muy peligrosas. ¿Cómo funciona la burundanga en el cuerpo neurofisiológicamente? Es cierto que la misma tiene un efecto que puede hacer que la persona que la permite en su organismo se convierta en un zombi. Mire, yo una vez averigué, cuando yo vivía en Igüey, ya estaba en Igüey, tuve que irme, ya me mandaron a matar, de todo, una historia larga. ¿Por haitianos? Por la guerra, la lucha que yo tenía, por la lucha en contra de la invasión, y él estaba en el tiempo de Danilo Medina, y me mandaron a matar en mi oficina, suerte que yo me defendí, eso está ahí. Entonces lo busca ahí, en el internet pone, el doctor Luis Samuel Méndez denuncia intento asesinato, y salgo yo con un brazo y ya estaba hablando con la pareja. Bueno, por la lucha. Entonces, yo un amigo me puse a averiguar con un, yo quiero que tú me presentes a un sacerdote del vudú, y yo quiero investigar más. Y ahí es donde empiezo a escribir mi libro, que se llama Conviviendo con el enemigo, la invasión haitiana, el exterminio de la República Dominicana. Se llama ese libro que estoy escribiendo. Y yo me puse a hablar con ese sacerdote, y le pregunté. Él me dijo que el pez guanábana. Lo pescan, lo ponen a disecar, muelen ese polvo, le hacen un vudú, no sé qué. ¿Cómo que saben que ellos creen en su vudú? Yo estuve hablando con Reinaldo Vargas, de Corazones Unidos, mi amigo que me estaba, estábamos hoy junto esta mañana. Dime, usted, él es una persona que no cree en nada de esa cosa. Usted se atreve a creer, le diga que ponen a dormir gente. Yo he conversado con personas que me han dicho, doctor, eso funciona. A mí me preguntaron una dirección, me soplaron. O sea, estamos hablando, gente cuerda que no son personas educadas, personas estudiadas, no son personas que están locas, ni son bipolares. Y yo he hecho investigación y me han dicho, y yo perdí el conocimiento. Tú sabes todo lo que está pasando, lo que no puedes resistirte a la petición. Sí, porque pierdes la facultad de reactancia. Bueno, yo no tengo prueba científica de eso, pero sí me han dicho que le dicen, vamos al cajero, y van al cajero, sacan el dinero. Y la muchacha me con una de ellas, me dijo a mí, venía yo de una guagua de Santiago los Caballeros y ella, paciente mía, y veníamos conversando, me dice ella, me hicieron sacar dinero. Y otro decía, vamos a llevarnos, la vamos a llevarnos para un hotel o un motel. Y ella decía, no, no, por favor, no me lleven. Y ella entendía que ella no quería irse a ese sitio donde la querían llevar, pero no podía gritar, patalear, correr, defenderse. Es como que te ponen el estado de alerta, te lo ponen, nosotros tenemos lo que es el cortisol. El cortisol es el que se activa y te pone en un estado de alerta, de defensa, me van a matar, me va a caer algo encima, me estás apuntando, me tiraste un golpe. Ese estado de alerta se activa cuando estamos en peligro principalmente. Eso tiene que activarse más cuando estamos en peligro, ese estado de alerta, el cortisol, que es un hormonal. Entonces, pero muchas personas, pues se le activa porque lo tienen activo por muchísimas cosas, por el nervio simpático, parasimpático, es otra cosa ya, de salud y no pueden dormir. Pero para mí, de acuerdo a lo que yo vengo estudiando en el asunto de este caso, esto desactiva, baja esa hormona del cortisol y no permite que tú desarrolles un estado de alerta para defenderte. Porque tú sabes que estás en peligro y no reaccionas. Sabes que te quieren llevar a un hotel para violarte, la mujer sabe, ella dice, no, por favor, por favor no me lleven. Que fuera de la supuesta burundanga o burundanga, como le llamen, sin supuesto, si existe como existe, que me dicen que existe. Esa persona dice, ven, móntala allí, vamos llevando, vamos a violarla a esa persona. O a ti mismo que venga, móntese en ese carro, usted se va a espantar y usted va a pelear, usted no va a hacer que lo secuestren así. Pero la investigación que yo he hecho ya, como con dos o tres o catorce personas, que le he hecho la pregunta, que me han dicho, sí, a mí me pusieron a sacar el dinero y me hicieron entregar las llaves de mi carro, entregué mi cartera. ¿Y qué tiempo se toma? No. Han dicho, han comentado que ya se está despertando, oye, ya está volviendo en sí, vámonos, vámonos, que ya está volviendo en sí. Me han dicho, ya no creo ni en una monja. Ya a mí una monja me hizo, me han dicho, me viene a preguntar algo y ya cuando alguien viene con un papel en la mano a mí en la calle, mira doctor, yo me paro a distancia por si acaso. Sí afecta, afecta el sistema neurológico, la parte psíquica de uno, la parte emocional, sí es alucinante, porque veo que pierden ese instinto de conservación que le ayuda a mantenerse bien. ¿Existe alguna, digamos, ventaja fisonómica del nacional, de la vecina nación de cara al dominicano que le lleva a concluir o te lleva a concluir que en un enfrentamiento físico llevaríamos la de perder? Mira, yo vi una entrevista de Balagal que dijo que el nacionalista, el haitiano es rabiosamente nacionalista, es un nacionalista. Aparte de eso, aparte de eso, que no es la pregunta directa que me hiciste, es la respuesta directa, el haitiano coge y se come un pan de agua con un avión, un refresco y pasa el dientero poniendo bloco. Nosotros dominicanos estamos acostumbrados a ese mangú con queso frito y huevo frito y un chocolate, si no ay, me siento mareado. Un enfrentamiento. El dominicano está más relax, más tranquilo, más sedentario. El haitiano está trabajando más, estamos hablando de un trabajo más forzado y yo lo he visto y ha analizado su fisionomía, están cortaditos, no tienen barriga, son más extraordinarios que nosotros, son otros enemigos históricos. Y déjenme decirles una cosa, genéticamente, en sus genes reposa la información de que ellos dicen que este terreno le pertenece y están más organizados que nosotros, están en todos los puntos estratégicos, todas las torres, la mayoría, el 90%, están supervisadas, vigiladas, los guachimán son haitianos. Hasta ahora, con, como está el pueblo dominicano indolente que está perdiendo la patria, durmiendo en hojas de laureles, son una amenaza grave, pero grave y grande para nosotros los dominicanos. Barbecue dijo que nosotros estábamos pendientes a fumar hookah y bailar dembow. Sí, eso es verdad, la juventud está en eso. Habemos unos cuantos viejos, mi papá peleó con Camaño y Monterati en la revolución. Yo que tengo cincuenta y pico de años, soy nacionalista. Nosotros, la persona pensante, patriota, no estábamos en esa. Pero sí, no tenemos un pueblo como en el 1965, que ya teníamos una sociedad, una nación que estaba entrenada, que existía el servicio obligatorio por Trujillo. Cuando ya viéndonos gringos a pelear con nosotros aquí, ya el pueblo sabía pelear, sabía coger un fusil. ¿Estás de acuerdo con que se desarme la población? No estoy de acuerdo con que se desarme la población. ¿Por qué Abinadero, no sé quién impuso la ley? Tiene que venir de arriba. Quiere desarmar a los dominicanos, pero los haitianos tienen, usted tiene que ver los videos de todo esto, metralletas, armas de guerra que nosotros no tenemos. O sea, da pena hablar esto en público porque ellos están escuchando y dirán, bueno, vamos a atacar. Mira, que se sepa y no sepa el gobierno. Aquí no vamos a ensangrar hasta lo último porque esta patria la vamos a pelear. Nosotros, aquí todavía existimos dominicanos que estamos dispuestos a morir por nuestra patria. Aquí me han dicho, mira, aquí estamos armados mucha gente. Bueno, pues no es lo mismo tirar que una 9 milímetros de 16 balas, una Six Hours, una Glock, una, la que sea Tauro, que es un arma de guerra, un AK-47, un R-15, un M-16. ¿Quién tiene esas armas? Los haitianos tienen todas esas armas. ¿Tú eres médico? Soy médico. ¿Te ha tocado alguna vez intervenir directamente en el parto de una partorienta haitiana? ¿Te ha tocado? No, no me ha tocado. Yo soy guirrepráctico, no trabajo en hospitales, tengo mi práctica privada, pero sí me han tocado pacientes que me lo han traído en Allá en Igué, en construcción de una herida grande, han llegado de mí. Yo le he dado los primeros auxilios, he limpiado la herida, no le he suturado porque bueno, así ya yo no trabajo en hospitales, yo trabajaba en hospitales en Estados Unidos en emergencia, asistente de médico. Pero sí he asistido haitianos. ¿Harías el proceso de una nacional haitiana dando a luz sin problemas, sin resentimiento alguno, sin preocupación? ¿Traerías ese niño a suelo dominicano, tranquilo, con un espíritu bonansible, cual si fuese un niño dominicano que te tocase intervenir? Me está poniendo en una situación donde estoy con Dios y el diablo, pero primero prevalece la vocación, yo atendería a esa persona. Un bebé que no tiene culpa de que va a nacer ¿Quién tiene la culpa de ese panorama que tú describes en el cual la dominicanidad está acorrada y en peligro? ¿Tiene la culpa el individuo haitiano que pasa nuestra frontera guiado por la necesidad o tiene la culpa el político haitiano, tiene la culpa la plutocracia haitiana o tiene la culpa los tres en conjunto? Tiene la culpa primero el sistema haitiano, el abuso que hay allá por los políticos haitianos que son los mismos que han destruido su propio país, el problema empieza allá y más aún estos gobiernos corruptos y traidores que han pasado por nuestra patria. Entonces es responsabilidad de un presidente salvaguardar su frontera. Ahora sale ahí, cabina del contrato de una compañía canadiense de dueños haitianos para que hagan el muro. El sistema tecnológico, software y todo eso, el sistema de vigilancia. De vigilancia, esto no procede, esto es una cosa que por ejemplo, por favor, tenemos que ser anormales, tener el cerebro lleno de grasa de pollo para entender que todo esto es parte del plan. La pregunta suya es culpa de este gobierno que toda esta gente tenga aquí, porque no es culpa de nosotros y no es la responsabilidad del pueblo dominicano, del dominicano, cargar con la maldición que se vive en Haití. Tanto que molestan estos organismos internacionales. Miren, yo estoy de acuerdo con que se ayude Haití, el país, pero ellos tienen su terreno allá. ¿Por qué estos organismos internacionales con todos esos billones de dólares que invierten en muchísimas cosas, que están invirtiendo en la fusión, pero que de aquel lado de la frontera se puede hacer muchas casas, se pueden hacer empresas para que ellos trabajen? Lo que pasa es que, doctor del pueblo, eso conllevaría una ocupación militar y consecuentemente cultural de décadas para reformar una cultura que lo que hace es fomentar la pobreza. Bueno, entonces... Yo te pongo un ejemplo. Lo que pasó en Japón, como la ocupación norteamericana, que duró décadas, reformó lo suficiente esa cultura como para que transformara su aparato militar en un aparato que produjese bienes de consumo, no solo para una sociedad nipona que no estaba acostumbrada a eso, sino para exportar esos bienes al resto del mundo, sobre todo a Estados Unidos. Y lo que se dio también en la Alemania democrática o la parte que fue ocupada por Estados Unidos y Gran Bretaña, lo que conllevó, digamos, décadas, ¿no?, desterrar y resetear la mentalidad colectiva en torno a una apertura al capitalismo y rechazo al comunismo. Sí se puede lograr, pero con años y años, una ocupación militar que no conecte socioculturalmente, que no se dé, digamos, de décadas, no surtirá efecto. Porque, por ejemplo, doctor del pueblo, llegan las tropas y le dicen a los ciudadanos que se van a ir inmediatamente, instalen un gobierno democrático. Ese es el peor error que puede cometer una potencia. Porque decirle a los habitantes de esa nación que ellos se van inmediatamente, instalen el susodicho gobierno democrático, es aniquilar inmediatamente la posibilidad de cohesión. ¿Por qué? Porque el que escucha eso dice, ajá, y entonces, buen pendejo, yo me voy a poner a colaborar contigo para que cuando tú armes todo, te vayas y me dejes a mí indefenso ante los que me van a acusar de traidor. Es un error que históricamente han cometido las potencias. Lo cometió, por ejemplo, Estados Unidos en el 2003, cuando ocupó Irak. Nunca debieron decir eso. Nunca debieron decir, venimos aquí, los vamos a liberar y nos vamos cuando instalemos el gobierno democrático. Eso lo que hace es hacer que todos, entonces, se pongan en contra de Estados Unidos porque saben ya que no van a tener su respaldo si lo apoyan porque se van. Ya lo dijeron. O sea, es un asunto que en el caso de esa nación tiene que darse así. Pero ¿sabes qué, doctor del pueblo? Estados Unidos no puede decir, yo envié tantos soldados a Haití y van a durar ahí 15, 20 años porque eso tiene un costo político, porque la sociedad norteamericana no vota por un gobierno que dice voy a mandar mis soldados y se van a quedar décadas ahí. Es un mensaje en términos políticos totalmente contraproducente. Entiéndase que la decisión que se toma a nivel de ocupación está conectada directamente al tema electoral y para colmo ellos tienen elecciones de medio término amén de las elecciones presidenciales dos años después. Es un asunto, ah, y está el aspecto económico. Ahora, esa nación hay que ocuparla por décadas. Hay que hacer algo similar a lo que se hizo en Japón. Sí, y recuerda también, acuérdate que ellos también le eliminaron su ejército, que fue un error, uno de los errores más grandes. ¿El cuál? El ejército de Haití. ¿Tú entiendes que eso fue un error? Bueno, sí. Yo entiendo que sólo he comido una República Dominicana, pero quizá yo esté equivocado. Bueno, yo me refiero a cómo estas bandas haitianas, estas bandas que imperan allí, que gobiernan, son tan peligrosas y la policía no puede con ellos. O sea, allí no hay un ejército que defienda, que defienda la paz internamente, que defienda su territorio entre ellos. Un país que lo que mordeja impere el caos. Ahora, eso que usted dice, entre Francia, Granada y Estados Unidos, tienen todos los millones del mundo para ocupar ese país por 40 años, organizar su vaina. Pero ¿qué? Te acabo de decir por qué no pueden. Hay dos componentes, uno político y uno económico. Exactamente. Porque lo que pasa es que nosotros... A ellos le cuadra más que estén para acá, explotar los minerales o cualquier vaina que le interese de la frontera. Nosotros que crecimos en una cultura ajena al capitalismo original, no entendemos que una ocupación militar es un proyecto que tiene que ser económico sí o sí. Y tiene que ser económico porque hay inicialmente una inversión de recursos para llevar a esos soldados allí. Y en una lógica económica, tú no puedes invertir para perder. O sea, por eso es que se habla del tema del petróleo, del tema de los minerales, del tema... El oro. Sí, pero es que la gente no entiende. Entonces le toca a la República Dominicana cargar con todo esto. Pero, oye, la gente no entiende que si ellos van allí, en efecto, tiene que existir un componente material que recompense el proyecto de ocupación militar. No es un asunto pecuniario, no es un asunto crematístico, es un asunto natural. Si vamos allí, tenemos que comprar armamentos, tenemos que tener viáticos, pagarle a los soldados, tenemos que pagar inteligencia militar, etcétera. No, 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 en general, la lógica general. Entonces, eso conlleva determinar cuáles son los recursos que se van a extraer de esa tierra para entonces recompensar ese proyecto de ocupación militar. No es un asunto moral, es una simple lógica militar capitalista o capitalista militar. Porque digamos, o sea, Estados Unidos, Francia, Canadá, van a invertir millones de dólares en una simple ocupación por amor al arte. O sea, dinero que sale del erario, dinero que puede salir de préstamos. ¿Cómo se paga eso después? Claro entonces que tiene que existir un componente económico dentro del suelo que se va a ocupar. Y si no se determina eso, no hay ocupación. Pero en su plan macabro lo que hacen es destutanar la frontera, hacer la fusión para salir más rápido del paso y lograr su objetivo, que es la explotación de estos subcursos. Entonces tenemos nosotros que sufrir los dominicanos. Doctor del Pueblo, gracias por estar en nuestras plataformas. No había tenido la oportunidad de compartir contigo. Ya me habían hablado de tu trabajo a raíz de esta saga de cuestionamientos que se han hecho en esta plataforma al tratamiento que se le ha dado a este tema. Particularmente no tengo ningún inconveniente con esa cultura. Simplemente lo que estoy viendo es que la dominicanidad y lo que yo soy, que yo crecí y yo tengo la convicción como la tienes tú aquí en producción. Tú te vas, pero tú te vas sabiendo que tú eres dominicano y que tú tienes un fragmento de tierra al cual tú puedes volver cuando te dé tu bendita gana sin sentirte extranjero. Y es este fragmento que está aquí. Son estos 48 mil kilómetros cuadrados que por más cosas que tú hables, es lo único que tenemos. Y yo estoy reaccionando al ver que lo único que tenemos está en peligro de ser arrebatado de nuestras manos. Otra cosa que me preocupa mucho, estamos concluyendo con esto, yo me dirijo en este momento al presidente del Instituto Duarteano. Sí, adelante, adelante, adelante. Winston Gómez, que se llama Wilton Gómez. Bueno. Dale. El altar de la patria tiene ya un año por ahí en una supuesta construcción. La llama eterna, la llama votiva, está apagada. Dice que la prenden a veces, hemos oído, hemos tomado fotos, hay unos andamios. Wilson Gómez, usted es el presidente del Instituto Duarteano. Allí descansan los gestos de sus padres de la patria, los que nos dieron patria y honor, los que nos dieron una república. Haga su trabajo. Nosotros le pedimos a los nacionalistas, por este medio le pido yo, directamente, que enciendan la llama eterna, la llama votiva, que arreglen el altar de la patria adentro, porque si tienen dinero para fabricar hospitales y hay un fondo que tiene el gobierno para los haitianos, entonces para los libertadores de los haitianos, los que nos dieron nuestra independencia a nosotros, para eso no hay dinero. ¿Para qué diablo está el Instituto Duarteano? Nosotros los nacionalistas, el 26 de este mes es el natalicio de Juan Pablo Duarte, y viene el 27 de febrero. En dos semanas mínimo, queremos que eso allí lo abran, los turistas miran, uno va y no filme. Yo quisiera saber quién diablo, me va a quitar mi celular de la mano. Arreglen el altar de la patria, lo hizo un nacionalista, el Luis Samuel Méndez, el doctor del pueblo, Wilson, señor Gómez, Wilson Gómez. Usted está ahí para representar a Juan Pablo Duarte. Si usted no va a hacer su trabajo, nosotros no lo queremos ahí. Y si usted no cumple con su trabajo, vamos a hacer un piquete enfrente del Instituto Duarteano. Doctor del pueblo, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por estar con nosotros hasta el final de esta conversación.